Me perdí un tiempo atrás, no sé volver Quise ver mi realidad, no la encontré Viajes dos que al parecer no tienen precio en la retina Y se vuelven en paseos que rodean cada esquina Calles locas que no acaban, transeúntes que caminan Compañeras desconocidos de mi travesía Me perdí un tiempo atrás, no sé volver Quise ver mi realidad, no la encontré Viajes dos que al parecer no tienen precio en la retina Y se vuelven en paseos que rodean cada esquina Calles locas que no acaban, transeúntes que caminan Compañeros desconocidos de mi travesía Me escondo entre las sombras y simpulo mis pisadas Me pregunto y no contesto, no hay respuestas indicadas Quizás no encontré ni el motivo ni la explicación De todo lo que habita en esta sin razón Y tal vez que todos se equivoquen siguiendo al mismo patrón Puede que gritando más alto alguien oiga mi canción Y abrazo cuanto abarco, no estoy solo al caminar Si siempre ando descalzo y me da igual donde pisar No entiendo de colores que hablen de libertad Tampoco sé la ruta que nos guíe hasta un final Si es vivir en realidad Si es feliz ¡Voy big bang!